Vamos a ver este videito entonces. A mí me preocupa sobremanera. Yo quiero mucho a mi país, ¿ok? Lo cual es raro en un sujeto que viva en el exterior casi 40 años. Bueno, 41 años. 40 años. Es raro que quieras a tu país y que pienses en tu país. La gente que vive en el exterior y te va bien, ya tienes otra cultura, y si te para un policía te pide la licencia del estado de la Florida. Cuando viajo al exterior, al pasar de tener pasaporte americano, salgo con mi pasaporte peruano, ¿me entiendes? Porque me siento orgulloso de mi país. Quiero mucho a mi país. Y quizás eso sea malo para mucha gente. Es que esas cosas a mí que me dicen la gente, mi familia me da la espalda, mi propia familia. No, Miki, no te metas en problemas. Deja a los que se maten solos. Y en realidad todo el mundo piensa en lo suyo, cada uno piensa en lo suyo. Nadie piensa en el país, en los destinos del país. Ni hablar cuando me encuentro con un peruano que le va bien en amistades mías de mi círculo de Lima, ¿ok? Me choco un huevo. El estado de la nación peruana. Me estoy comprando una casa en Tampa. Acabo de regresar de Europa. Mi hijita tiene 16 años, el próximo año termina en el high school, la quiere enviar a Princeton. Están pensando en esas cosas, loco. No están pensando en la nación peruana. A nadie le importa. Yo soy el único tarado. Porque nací idiota. Hay gente que nace. Estamos en lo que no hacemos sonsos. Hay dos tipos de seres humanos. Calidad de ser humano. El que nace sonso y el que se hace sonso con la vida. Yo nací sonso. Yo nací idiota, tarado. Lo mío ya es una impronta de por vida. Nací sonso. Quiero mucho a mi país. Y veo que está aconteciendo una suerte de terrorismo de la miria. La miria está vandalizando la prensa peruana, me refiero. Todo el contexto de la política, todo el fragor político, todo el tenor político, está siendo administrado por la miria peruana. Y en la miria peruana encontramos sujetos notables, con picos, de lo que vendría a ser el círculo del periodismo peruano. Llámese la quinceañera Rosa María Palacios. Para mí no pasa de haber leído poquito. ¿Qué lectura puede tener esta señora? Para mí no pasa de haber leído quién mató a Palomino Molero. Eso es todo lo que este señor debe haber leído. Un poco de un griego por aquí, un griego por allá. Ni mi edades. Poquedades. Poquedades académicas. El señor no tiene nivel, ni la otra señora. La quinceañera menos todavía. Después está Calichín Víctor Caballero, el diario de Cuba, que está comenzando. Bueno, hay que darle cierto crédito, está comenzando. Y después está Shalom Shabbat, el gorriti, el gorriti el emboje, de la comunidad judía. Esta gente ha secuestrado el destino del Perú. En manos de estos cuatro, los cuatro fantásticos, está agolpado, arremolinado el destino de la nación peruana. Y si tú sumas uno que está en la banca de suplentes, es el señor Salinas. ¿Cómo es su nombre? Pedro Salinas. Que está trayendo un problema doméstico de los... Siempre me olvido. De los Opus Dei. Es una secta religiosa católica. Un problema doméstico que le corresponde a un pequeño cúmulo de gente. Ya está bien, en algún momento fue un problema nacional, pero ya es un problema doméstico. Y como él mismo señala, él ha abierto su ventilador, le ha puesto on, y está tirándole mierda a toda la nación peruana con un problema doméstico. Que nada tiene que ver con el destino del Perú. Los cuatro fantásticos y este señor Salinas ahí suplente. Esperando entrar, a ver si sale uno de estos llamados los cuatro fantásticos. Esta gente está destruyendo. Ahí el único que tiene biblioteca es el señor Borrique. Los demás no tienen nada. Hay que darle crédito a Víctor Caballero, que es jovencito todavía, ¿ok? Pero esta gente ha tomado la decisión. Es una suerte de terrorismo, terrorismo de la miria. Quieren decidir cuál es el destino del país. En el Congreso no se entienden, cada uno quiere volcar sus propias necesidades. El país está desorganizado, la gente que está en el Ejecutivo. Esta señora tenía un mandato consignado por una elección ganada por el señor Castillo. Esta señora no ha incurrido en ningún tipo de golpe de Estado ni nada que se le parezca. Le correspondía ese cargo. Que no tenga la capacidad. Es que no tiene la capacidad. Es que no la tiene. Eso queda clarísimo. No la tiene. No tiene la capacidad para manejar una nación y no entiende lo que está pasando. Pero no es responsable de esas 49 muertes. Todos nosotros, todos nosotros, los que estamos en la diáspora y los que residen en la nación peruana, son responsables de lo que pasó el 7 de... del 2022, 7 de diciembre del 2022, si no me equivoco. Sí, 2022, 7 de diciembre. Todos somos responsables. Pero la tienen a acusar a la señora Boluarte de ser la responsable. Todos los peruanos, los 33, 34 millones de peruanos somos responsables por lo que pasó. ¿Sabes por qué tú eres responsable? Porque no vas a hacer nada por resolver ese problema. En el fondo también te chupa un huevo. Y entonces caes en manos de estos cuatro fantásticos. Que ya tienen el dominio... Los demás periodistas no existen, no son intrascendentes. ¿Qué es lo que pasa con los cuatro fantásticos? Los cuatro fantásticos están buscando su beneficio personal. Personal. Cuando la quinceañera Rosa María Palacios, cuando Poquito Hildebrandt, o Gorritel en Bojen, o el diario de Curwen, Víctor Caballero, sacan sus programas, es para beneficiarse a sí mismos. No es para beneficiar a la nación peruana. El único periodista que yo veo desde afuera, desde afuera, que realmente quiere, quiere, quiere. Y es que tú le ves, le sientes el corazón, le sientes la vena cuando habla, cuando expone sus constructos teóricos, sus hipótesis, sus tesis. Tú te das cuenta, este señor... Este señor quiere al país. Cuando habla es porque quiere, quiere, adora a su país, quiere lo mejor para el país, busca soluciones para el país. Cuando habla, busca soluciones. Ahí está la diferencia. Cuando este señor habla, busca soluciones. Es el señor Nicolás Lúcar. Que es uno de los pocos recuerdos que tengo de cuando dejé el país. El año 83. Después volvería un tiempito y después me fui tres, cuatro, cinco veces. Sobre todo en la década de los noventas. Volvía dos, tres meses y regresaba a la Argentina. Este señor habla de corazón. Porque quiere, cuando entrevista a una persona, cuando hace un comentario, lo hace porque quiere al país. Y tú lo sientes, tú lo sientes. Desde acá, desde la diáspora lo sentimos. Este señor habla de corazón. Los demás están buscando su beneficio personal. Y quieren que tú tomes una decisión de acuerdo a lo que ellos te indican. De acuerdo a lo que ellos te indican. Bueno, no lo permitan. El Perú necesita otro tipo de candidatos a la presidencia. Eventualmente yo voy a ser uno de ellos. Lo más probable que sí. Mi mujer está enfermita. La estoy despidiendo. Es un impedimento. A mí me impide porque tengo que estar con ella. Son nuestros últimos tiempos juntos. Yo tengo todas las posibilidades para ir y hacer campaña. Por supuesto una campaña online para comenzar y después ver cómo vamos avanzando. Yo nunca he metido la mano a la lata. Nunca le he robado un mango a nadie. No le de un solo centavo a nadie. ¿Sí? He tenido varios juicios. Como todo el mundo. Todos los he peleado. Casi todos los he ganado. Y los que no gané. Al final Dios me permitió vencer a esa persona. O institución. Yo estoy limpio, loco. Yo estoy limpio. Y voy a buscar la casa de Pizarro. El tema es que hay que denunciar ciertas cosas. Esta gente lo que quiere es generar un golpe de Estado desde el periodismo. Quieren generar este caos. Esta incertidumbre, esta zozobra en la nación peruana para que ellos puedan meter su cuchara. ¿Cuál es la cuchara? Sus artículos periodísticos, sus pasquines periodísticos, sus programas periodísticos. Todo lo que tiene que ver con la media. Todo lo que tiene que ver con la prensa. Excepto el señor Lucar. El señor Lucar lo hace de corazón. Es diferente. Hay otro muchacho que me gusta. Señor Diego Acuña. Diego Acuña. Yo lo vi en UPI. La primera vez que vi a... No sabía quién era Castillo. Cuando ganó la elección. 21 o 22 de abril del año 2021. Lo vi en una entrevista con el señor Lucar. No sabía quién era Porqui tampoco. Y lo vi en una entrevista también con el señor... No, Lucar no. Con el señor Acuña. Un muchacho. Un muchacho. En un canal llamado UPI, algo por el estilo. Ahora lo veo. Veo que tiene un programa de YouTube. Lo he encontrado. Va. Va. No sé. Pero tiene otro perfil ahora. No sé. Por ahí estoy confundido. No me importa. Recojan esto. Recojan que el que tiene corazón ahí, que realmente quiere al país, es el señor Lucar. Los otros están buscando su beneficio personal. Los otros están buscando su beneficio personal. Hay mucho que hacer. Tenemos que tener nuestra propia extractora del cobre. Hay que repotenciar toda la producción nacional. Son temas que yo domino a pie juntillas. Yo tengo esa capacidad. Yo tengo la visión en términos de relaciones internacionales. Ah, Miguel, pero tú no quieres a los chilenos. No, no los quiero. No los voy a querer nunca, pero no soy ningún imbécil. Yo prefiero mantener la fiesta en paz. Y sacar adelante a la nación peruana. Hacia adelante. Hacia adelante. A Chile se le gana en su estadio, en su cancha. En su pinto Durán. Ahí se le gana a los chilenos. Con la pelota. Bueno, ellos juegan con la pelota cuadrada. Es un tema complicado, pero igual se les gana. Igual se les gana. En su cancha. Los pleitos con chilenos se definen en la cancha de fútbol. En la cancha. Una persona que entiende de ciencias políticas, de relaciones internacionales, que haya sido profesor universitario. Mi idioma es el inglés. Yo me manejo en inglés, loco. Toda esta mierda. Yo te la hablo en inglés. De cualquier institución, me paro y los mando a la puta madre en inglés. Yo no tengo ningún problema, loco. Una persona que tenga el nivel, carajo. Yo vengo de la familia Charapa más conspicua. Estoy muy orgulloso de mi familia. Siempre lo he dicho. Y siempre lo señalo. Y siempre lo recalco. Y lo subrayo. Nosotros representamos a la Amazonía, loco. Las cosas hay que decirlas. Porque si no, las dicen por ti. ¡Ay, me metieron el dedo! ¡Oh! ¡Uh! ¡Ay, me metieron el dedo! Es un dicho que solamente existe en el Perú, loco. Que nadie te mete el dedo, brother. Que nadie te mete el dedo. ¡Ajá! Toqué carne. Que nadie te mete el dedo, loco. Que nadie hable nunca por ti, macho. Nunca. No permitas que nadie hable por ti. Tú tienes que decir las cosas. Y de tu corazón tiene que nacer lo mejor para el país. Pensar en lo que más necesitan. En el bien común. Esa es la idea. Para eso llegas a la Casa de Pizarro. No para hacerte rico. No para entregar licitaciones a tus amigotes. A tus compinches. No, 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 señor. Tienes que tener una visión de qué es lo que quieres hacer. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es un Estado? ¿Qué es una nación? ¿Cuál es el contexto del Perú? En el circuito internacional, ¿cómo nos relacionamos con nuestros vecinos? ¿Cómo repotenciamos la industria nacional? Lo poco que tenemos, no tenemos mucho. Comparado a otros países, digo. Claro que tenemos, pero comparado a otros países. ¿Cómo repotenciamos todos los minerales que tenemos? Acá no te vas a ir a renegociar contratos con estas mineras internacionales, pero cuando se acaben los contratos, tú puedes renegociarlo. Tienes que favorecerte. Está mi plan entre todos para sacar un seguro médico universal para todos los peruanos. Lo saqué de las iglesias evangélicas. Está mi proyecto Sí Podemos, un proyecto de tributación de aquellos que tuvieran una pequeña compañía y no estuvieran relacionados a una corporación o a una gran transnacional y no tributaran, producto de su trabajo, una tributación voluntaria. Sí Podemos. Y empezamos a ser nación, loco, empezamos a ser nación. La educación, la educación 10 años, loco. Por 10 años, la educación que se imparte en los mejores colegios del Perú tiene que ser impartida por video, por video, en los colegios más necesitados. ¿Por qué no? ¿Por qué te quieres comer toda la torta? ¿Por qué te quieres comer toda la torta? ¿Por qué te quieres comer? Las cosas las tienes que decir, brother. Esta gente necesita tener la mejor educación. Si tú la tienes, compártela. Compártela. No, no tienes que filmar a ninguna criatura, pero el profesor tiene que ser filmado. Por 10 años, todos estos chicos reciben la mejor educación. Mi hermano estudió en el Markham. El Markham creo que es la mejor educación del Perú. Si no me equivoco, corrígame si estoy equivocado. Yo, en el Perú, hay ciertas cosas que no conozco. Pero cuando yo salí del Perú, era el Colegio Cumbre. Mi vieja estudió en el Champañán. Yo estudié en un colegio del Estado, en el Perú. Mi vieja estudió en el Colegio de Jesús, internada. La habían enviado, una familia charapa, de Iquitos y de Pucalpa, la enviaron a un colegio de la Avenida, el Ejército. Dicen que todavía existe, ¿verdad? No sé. Esa educación tienen que recibir los niños peruanos. Aunque sea por video. Adjunta la educación que reciben y sus unidades escolares, por supuesto. Pero tienen que recibir, por 10 años por lo menos, que reciban la mejor educación. Torretales se tienen que colocar en el Cusco y en Iquitos. Aunque sea, colocas una caseta, brother. Una caseta de Torretales. Una academia diplomática en el Cusco y otra academia diplomática en Iquitos. Hay que ver cómo es el tema de todos estos puertos que se están construyendo. Todo el tema de las carreteras. Y para eso hay grandes técnicos en el Perú. En el Perú hay grandes técnicos. Se les utiliza, por Dios, se les utiliza. Pero tiene que haber una visión. Una visión, una persona que tenga una visión. El compromiso es solamente por 24 meses. Yo quiero llegar a la Casa de Pizarro y estar solamente 24 meses. Después se apela a la Constitución. Existe una Constitución que permite tu salida. Yo no me puedo meter esa jaula más de 24 meses. No, gracias, loco. Ay, Dios mío, mi amor. Pero hay que reorganizar la casa. Ya, se están peleando por... Por estupideces. ¿Qué es la Junta Nacional? ¿Qué es esto? Ya, loco, basta. Hay que pensar en el país. Defensa Nacional, ni les digo. Por favor. Ese es un sine qua non. Ese es un sine qua non. Cada vez que yo cabilo en el Perú, lo único que hago es pensar en mi país. En Defensa Nacional. Ay, por favor. 12, 13 aeronaves perdimos en el conflicto del CENEPA. Ecuador no perdió una sola. Tuvimos que entregar un kilómetro cuadrado de territorio nacional. No nos podíamos echar de tibuiz. Por favor. Por favor. Hagamos algo, loco. ¿Cómo no quieres decir nada? No digas nada. Bueno, anda a votar. Anda a votar. Anda, por lo menos vota. Listo. Mirense bien este señor Antauro Humalo. Antauro Humala. Es retroceder. Retroceder. ¿Qué tendrá en el cerebro este señor? Por Dios, ¿qué entendimiento tiene de estas cosas? Nada. Nada. ¿Qué va a hacer con la nación peruana? Nada. 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 La va a reventar. La va a reventar. Se necesita gente que entienda de estas cosas. Por Dios. Por Dios que nos den una oportunidad a nosotros. Los charapas que nunca hemos tenido un representante en la Casa de Pizarro. Yo represento a la familia más cospícua de la selva peruana. Mi bisabuelito fundó la ciudad de Bucalpa con otros dos fundadoras. No fue el solo. Sobre la hacienda de mi bisabuelo se fundó la ciudad de Bucalpa. Ni les cuento. Hay historias que... Ni les pido. Hay mucho que dar al respecto. Nosotros no sabíamos ni siquiera que éramos peruanos. Los charapas somos considerados peruanos. Yo siempre me formulo esa pregunta. Yo tengo pasaporte peruano. Pero somos considerados peruanos. No, realmente. ¿Ustedes nos consideran peruanos? Ni bola nos dan. No comen nuestra comida. No toman nuestra cerveza. La cerveza Sanfán la tomamos solamente Pucalpa en Iquitos. Ustedes no la toman. Anyway. Ese es tema de nosotros. No importa. Pero... Si me llega la pelota... Les aseguro. Así como... Así como jugaba Miguelito Loaiza. ¿No? En las finales de la década de los 50. Comienzo de la década de los 60. ¡Qué gran jugador Miguelito Loaiza! ¡Por Dios! ¡Qué gran jugador! ¡Qué gran jugador! ¡Qué gran jugador, loco! ¡Qué gran jugador! Cueto era más. Cueto fue más grande. Cueto fue más jugador. Pero Miguelito Loaiza... ¡Qué gran jugador, loco! ¡Enorme jugador! ¡Enorme! Pensemos un poquito. Pensemos en ordenar la casa y sacar el país hacia adelante. Hay tantas cosas que hacer. Que hay que disolver el 75% de los ministerios. Para eso estoy presentando mi proyecto de los pitufos. Nombrar... Va, no sé. No sé cuántos ministerios son. Treinta ministerios. Quince ministros a los que van a ser llamados asistentes. Lo vengo diciendo hace cinco años. Para disolver esos ministerios. Sobre todo el ministerio de la mujer, que es una abominación. ¡Ay, Dios mío, por Dios! Convocar a estos muchachitos entre 25 y 28 años. Tienes 30 años y eres un viejo de mierda. Como ministros para que implosionen esos ministerios. Que los disuelvan de manera casi automática. Y después se van incorporando al Ejecutivo para otro tipo de roles y tareas y responsabilidades. Se necesita gente fresca, gente nueva. Gente que quiera tirar para adelante. No gente que ya esté torcida. Gente que haya entrado en la mañosería burocrática, administrativa. Nada de esas cosas feas. Por eso digo dos años. Dos años para limpiar. Seis meses para limpiar toda esa mierda. Tres meses para tener defensa nacional bien estructurada, bien organizada. Economía, hacienda. Bueno, eso se hace 72 horas antes. Eso, en los primeros 30 días todo eso tiene que estar resuelto. Apuntalando, apuntalando a un puerto, a un destinatario que te lleve, que te lleve al éxito. No puedes pensar en, vamos para atrás, vamos para atrás. No, 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 no hay nada para atrás. Todo hacia adelante. Todo hacia adelante. Pero tienes que tener la gente apropiada, loco. Tienes que tener la gente apropiada. Yo le agradezco mucho al señor Lucar. Nicolás Lucar. Él quiere al país. Cuando habla, tú sientes ese amor, esas ganas de resolver las cosas, de buscar. La funcionalidad del señor Lucar pasa por resolver los problemas del país. Este señor busca resolver. Busca soluciones. Si ustedes observan el discurso de la quinceañera, el discurso de Calichín, Curwen, el discurso de Minúsculo Hildebrand, el discurso de Shalom Shabbat, es un discurso de beneficio personal. Todo lo que buscan es, ¿qué hay para mí? ¿Qué hay para mí? Y el otro señor, el que está en la banca de suplentes, el señor Salinas, es un tema doméstico, loco, basta, macho. Ya, loco, a nadie le importa ese tema. Ya, loco, si es un tema tuyo y de tu mundito, y que pau, y que esto, y que el otro, y que ya, loco, basta. Esos son temas personales, ven. Es tan malo querer a tu país, brother. Es malo, es que es tan malo. Es que es una maldición querer a tu país. Es que no se puede querer a tu país. No se puede. Hay que pagar un precio tan alto, loco. Por querer a tu país tienes que pagar un precio tan alto. Y es que alguien entiende las cosas que estoy diciendo. Es que ustedes pueden ver un poquito, un poquito más allá y decir, puta madre, de repente, de repente Miguel tiene cosas buenas para nosotros. De repente Miguel, carajo, la vida que le tocó vivir. Viví casi toda mi vida en el exterior, loco. La tercera parte de mi vida en la Argentina. Dos años en Chile, en Santiago. Una vez me encontré un tanque. Mi nana me estaba llevando al elementary school, al kindergarten. Estaba gélido todo y me encuentro un tanque, un tanque congelado, con hielo. Y lo levanto y mi nana me dice, Miguelito me dice, tira ese tanque a la vereda. Y me acuerdo que no me lo pude quedar. Yo me quería quedar con el tanque. Yo asistía al Delfus School. Delfus School de Santiago. Vivíamos en Las Condes. Tuvimos dos años en Chile. Mi padre sacó un MBA en la Universidad de Chile. Fue el número uno, cosa curiosa. En paz descansa. Mayor general de la Fuerza Aérea del Perú. Profesor de tantas universidades. Profesor de varias universidades. Fundó el programa de Economía, Contabilidad, Administración de Empresas de la Universidad de la Amazonía de Iquitos. Mi hermano Luisito es profesor de la Católica en Lima. Yo fui profesor de San Marcos en Lima. Un viaje de esos festivos que hice a Lima. No me entendían un carajo en la clase. Ya se te loco hablando. Cuando terminé, los alumnos estaban tan contentos que vino el decano y me dijo, Miguel, necesitamos que dictes tres materias más. Doctor, le digo, me estoy regresando a Buenos Aires. No puedo, le digo. No puedo. Es que mi problema es quererte tanto, loco. Quiero demasiado mi país. No puedo ver hundirse de esta manera. Si yo pudiera, si no tuviera mi mujer enfermita, regresaría una vez por semana, una vez cada 15 días. No puedo, loco. No puedo. Para que vayamos armando ya una fuerza. Yo tengo el partido político armado hace cinco años. Ustedes tienen ahí mi website. Pero nos tenemos que reunir, hablar. Tenemos que hablar cara a cara. Comunicarles. Ya empezar a aceptar entrevistas. Si alguien estuviera escuchando, y es youtuber, no canales de televisión, youtuber, empiezo a aceptar entrevistas, ok, que eso quede claro, para ir ya armando la campaña y ir seleccionando también gente. Yo tengo ya gente más o menos seleccionada. Ahora, vamos cambiando el destino del país, pero que te salga del corazón, brother, que te salga del corazón. Tiene que ser gente capaz, macho. No puede entrar cualquiera. Tiene que ser gente capaz que entienda de esta mierda, compío. Que entiendas de esta mierda. Miguel tiene ese corazón podrido. Sí, lo tengo podrido. Lo he tenido podrido desde niño. Yo no quiero a los chilenos. Nunca los voy a querer. Pero para mí todo se define en una cancha de fútbol, men. Ya está, men. Yo no voy a ir a una guerra que voy a perder. Mi obsesión es la isla de Pascua. Esa es mi obsesión. No la puedo tomar. No la puedo tomar. ¿Cómo la tomo? Si nos tumbaron 12, 13 aeronaves en Tibuinsa. ¿Cómo vas a tomar la isla de Pascua? No puedes, loco. Si yo pudiera la tomar, obviamente. Pero no puedo. Cuando no se puede, no se puede, macho. No se puede. Ya, listo. Los carabineros en tres semanas toman la mitad del Perú. Y son las fuerzas policiales chilenas. No son las fuerzas armadas. Levanta la mano si tú estás gozando. Agárrense de las manos. Todos juntitos. Vamos todos juntos. Ese es el Perú, loco. Ese es el Perú. No podemos con la delincuencia. El tema de la delincuencia... Para eso existen técnicos. Y muy buenos técnicos en el Perú. Usted les escucha, loco. Tú no puedes venir que yo tengo la solución. ¿La solución de qué? ¿Solución de qué tienes, brother? A ver, cuéntame un poquito. ¿De qué solución? No, se escucha a los técnicos, loco. Se escucha. Señor, exponga cuáles son las soluciones que usted presenta. Señor, usted exponga. Señor, usted exponga y elige la... O se juntan las soluciones. Carajo, escuchas a todos y buscas la mejor solución. Oye, llevo 40 años viviendo en el exterior. ¿Cómo voy a... Miguel, cómo soluciono los problemas de inseguridad? La que me habla mi madre, la que me habla mis hermanos, mis hermanas, mis sobrinas. No. No. Tengo una sobrina del de León Pinelo que sacaba de grador de médico. Carajo, puta madre. Levanta la mano. Un médico acá en Estados Unidos, de entrada, su primer salario, salario son 115 mil dólares. Más aún, si eres moche, te contratan a los mejores hospitales, brother. Peor todavía. Lo acabo de decir, es que mi problema es quererte tanto. Quiero mucho a mi país, loco. Quiero mucho a mi país. No puedo olvidar el gol de Cuevita, loco. Me puso desde el Chaco. Puta madre. Son días... Era una noche, una noche. Inolvidable, loco. Paraguay iba arriba. Creo que viene un gol de cabeza de este... De este back morenito. Y creo que después viene el gol de Cuevita. Hasta el día de hoy, loco. Se me paran los vellos del brazo, loco. Qué partido aquí el men. Pero nosotros levantamos cabeza con Ecuador en Lima. Ahí levantó el equipo de Gareca, cabeza. Y ahí comenzó la ruta realmente para Rusia 18. Un regalo, un regalo del cielo, loco. Y de los chilenos que nos regalaron un mundial después de 36 años. El mar de Grau. Presente. Arriba, siempre arriba, José Quiñones. Dios bendiga a la nación peruana. Arriba el Perú. Carajo. Dios les bendiga. Bendiciones. Bendiciones.